Ya no voy a poder entrar a ver Mary Poppins. La Junta Británica de Clasificación de Películas ha elevado en Reino Unido la clasificación de edad para Mary Poppins. Que porque tiene una palabra que puede ser ofensiva. Así que, cuidado con verla. Es un término despectivo para los Koi Koi, un grupo de habitantes de África. La palabra es otentote. Esa es ofensiva. Sí, porque el capitán en la película explica, la aplica para unos niños que andan con la cara tiznada de hollín y que se ven negros y les dice otentotes. Y para esa tribu es despectivo según las nuevas normas que tenemos. Lenguaje discriminativo. Sí, pues como nosotros, Cafre, Cafre, es, significa salvaje, persona sin ninguna medida en la forma en que maneja, ¿no? Y los cafres son los kifr, que es una tribu africana. Es gente muy decente, los cafres. No son salvajes como nos los imaginamos nosotros. Pero además se utilizan esa palabra en la escena donde están en el parque con el limpiador de chimeneas y la canción se chinchimenea, chinchimenea, chinchim, pero, ¿se acuerdan? Sí. Podría salir de la película sin ningún problema y continuar transmitiéndola, proyectándola, pero bueno, se me hace muy delicado. Pues otentote es un insulto también aquí en México. ¿A poco nunca lo es? El otentote Guzmán, así se llama. Sí, 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 durante una época se utilizó. Sí, para los hombres grandes y que no son muy hábiles. Sí, un otentote, pero Cafre es la peor. Pues. ¿Acuerdas que había un lugar que se llamaba Cafrederia? El país de los cafres ahí en África, que son los bosquimanos finalmente. Por cierto, vámonos al Reino Unido. Miren, realizaron un estudio y probaron la semana laboral de cuatro días. Todas las empresas que entraron en ese proyecto han decidido dejarlo de manera permanente. Todas las empresas que participaron en la semana laboral de cuatro días afirmaron haber tenido un impacto positivo. Y consideran que se puede quedar eso y continuar con su producción y beneficios para los trabajadores. Fíjate que la productividad ha crecido a lo largo de la historia en forma casi simultánea a la reducción de las jornadas de trabajo. Es decir, cuando era de doce horas la jornada de trabajo y no había día de descanso, la productividad era inferior a la que había cuando se establecieron las ocho horas con un día de descanso. Se producía más. La gente está más contenta y es lo que no alcanzan a entender. Pero hay también mayor tecnología, Mario, para producir más. También, también. Un miembro en activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió. Se prendió fuego frente a la Embajada de Israel en Washington. Al tiempo que decía, yo no seré cómplice del genocidio. 25 años, Aaron Brusnel, San Antonio, Texas, falleció a causa de las heridas. Caminó hacia la Embajada y puso su teléfono, comenzó a transmitir en vivo. Se roció una sustancia combustible y se prendió fuego mientras gritaba que él no quería ser cómplice y que liberaran a Palestina. Bonzo. Se oyen los gritos, se vio el video, como se prende fuego con su uniforme de militar. Un hombre de 23 años en Santa Fe, en la Argentina, entró a robar. Para robar, rompió un vidrio y se metió. Fue dejando las gotitas de sangre. Luego salió y fue dejando las gotitas de sangre. Así que lo encontraron. Pero lo encontraron muerto, murió desangrado. Yo creo que no sintió que... Solo sintió que se le iban las fuerzas poco a poco. Y perdió la vida desangrado porque se cortó cuando entró a robar. Y fue dejando el signo, el rastro de sangre. La extorsión se está volviendo un problema peligroso en América Latina, según las agencias de seguridad del planeta más importante. No solo en México, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala. La inseguridad que da la extorsión ha hecho que las inversiones se detengan. Pero solo detrás del narcotráfico o la trata de personas es uno de los delitos que más dinero deja. Y dicen que toda esa escuela salió de México, donde los criminales aprendieron que son dueños del territorio y que pueden cobrar por cualquier cosa o cualquier negocio que uno quiera emprender. Pues sí. Es una situación que llevada al extremo llevaría a una sociedad en que nadie haría nada productivo. Todo el mundo se extorsionaría unos a otros. ¿Va a llegar ese momento, quizá? Sí. Si no se le pone el límite, va a haber un momento que ya no haya quien tenga una actividad honrada. Lo planteaba Saramago en el ensayo de la ceguera. Está ciega, pero viviendo del crimen. Un reloj que se fundió en el bombardeo de Hiroshima en 1945 fue subastado. Pagaron 31 mil dólares, pero el reloj se detuvo a las 8.15 de la mañana, el 6 de agosto, en el momento de la detonación de una bomba atómica. El pequeño reloj de tono latón, un sobreviviente de la zona de la explosión, fue subastado junto con otros objetos recuperado de las ruinas de Hiroshima. Y se ve la destrucción que causó ese artefacto cuando fue lanzado a esa ciudad. Destruido el reloj. Quemado. Pero exactamente con esa hora, queda como un símbolo de lo que sucedió. En Italia, un párroco de repente dijo, a ver, a ver, espérenme tantito. Algo está mal aquí. Su vino estaba combinado con lejía según las investigaciones. Parece que la mafia lo quería envenenar. Cuando estaba dando la misa y lo olió, lo probó tantito, dijo, alto. Esto está mal. Ya que lo investigaron, descubrieron que la mafia parece que lo quiere envenenar. Tengo 10 años y no son mis feligreses. Es alguien más quien quiere deshacerse de mí. Decretan Parque Nacional, el campo de golf que le habían dado a Salinas Pliego. Se lo vendieron. Firmaron un contrato. Le metió dinero el hombre. Y ahora dicen que es área natural. No. Le van a dejar hacer su desarrollo. El que da y quita. Por ley, están buscando un decreto presidencial para que los burócratas no trabajen el primero de octubre. Porque ahora va a ser el día que el presidente va a entregar la presidencia. Y quiere tener la suficiente porra y que digan, no te vayas. Claro, es que esta administración termina un mes antes, claro. Le tocaron menos meses, ¿verdad? Pobrecito, con razón no va a poder terminar todo lo que requiere. Pero él hizo la sugerencia a las cámaras. Pero en las funciones reales, en los hechos, entró desde antes a gobernar. Porque Peña ya se andaba despidiendo y le dejó todas las decisiones en sus manos. Sí, hombre. Peña, ya lo que quería era irse. Peña, como que ya al final ya estaba harto de ustedes. Ya lo que quería es quédense con sus cochinadas. Yo con esta muchacha, ya lo que quiero es ir a conquistar el mundo. Pobrecito, lástima que ahora esté solito. Eso creemos.